Nintendo es un fracaso Y ahora, quedando al tema del video, voy a hablar acerca del futuro de Nintendo De lo que voy a no predecir, sino de lo que opino que Nintendo debería de hacer Después del éxito de Smash, admitamos que Splatoon también tuvo un gran éxito Mario Kart 8, igual con sus paquetes descargables Y no, por supuesto, no hay que olvidarnos de la Nintendo 3DS Sacaron la consola New Nintendo 3DS, con el propósito de mejorar el rendimiento en cuanto a los juegos En este caso las cargas, mejor explorador de internet, mejor utilidad para la aplicación YouTube Y, por supuesto, incluido automáticamente el adaptador de Amiibos, la NFC Y ahora, quiero hablarles de lo que realmente me gustaría O a lo mejor ya se puede ver en el E3 Primero, vamos a ordenar que es lo que se va a venir en el E3 El aniversario 30 de Mario Junto con Mario Maker Un gran proyecto que se llevó a cabo para la Nintendo Wii U Y excelente proyecto que se puede realizar para todos los fans de Nintendo y de Mario Crear niveles, como lo extrañábamos en las épocas desde la Super Nintendo Super difíciles Que uno le pueda hasta doler la cabeza ¿A poco no? También se viene Star Fox para la Nintendo Wii U El año pasado, no sé si se recuerdan que Shigeru Miyamoto Quise aprovechar este proyecto de la Gamepad para darle mejor uso ¿Por qué no en el Star Fox? Anseamos ver a este zorrito A Fox McClown, de vuelta en acción También otra cosa que es muy cierta que puede venir Es el nuevo Zelda Ya vieron que se retrasó el Zelda para el 2016 Que lo dijo a Nauma Y con el propósito de que lo haga más extenso Y que lo haga más jugable Y digamos que también más divertido Para que lo podamos disfrutar A lo mejor se puede anunciar un trailer o más información Pero créanme Que sí me gustaría ver este Zelda para la Nintendo Wii U Mientras Anunciaron Hyrule Warriors para la Nintendo 3DS Antes del E3 Sí me gustaría ver Qué es lo que se limita tanto a la 3DS como a la Wii U También Otra cosa segura Pueden venir nuevos contenidos descargables Ya sea de Super Smash Brothers O ya no lo quieran anunciar Porque el día 14 Van a sacar información referente a esto De los contenidos descargables Aparte de la salida de Lucas Y de los trajes de los Splatoon Para las Super Smash Brothers A lo mejor puede venir un poco detallado el DLC No lo sé Pero también es probable que venga DLCs de Mario Kart 8 También una nueva serie de amigos Y sería todo lo que sería cierto o probablemente Rumores Aquí los rumores son muy fuertes Por ejemplo Ahorita se viene el rumor De que viene un nuevo Metroid o un nuevo F-Zero Que a lo mejor le están realizando Retro Studios No lo sabemos Pero nosotros como fan Sí nos gustaría ver de vuelta Ya sea a Capita Falco O a Sam También otro rumor Sería la creación de un nuevo juego De Ever Mario Para la Nintendo Wii U ¿Verdad amigos? Es todo lo que les voy a decir Es todo lo que hasta ahorita Podemos saber O es lo que podemos esperar Que haya la Nintendo E3 A lo mejor conocido como Nintendo Digital Event Por favor Si quieres final Hazlo de aquí debajo de los comentarios O haznos saber en la comunidad de Zelda E3 Así es amigos Me despido y soy ManeteB Hasta la próxima